La que elegí se llama Hay que asistir. La que dibujó y la que describió se llama Susana Blanco. Este niño que están viendo en pantalla, ahí, él se llama Pipe. Y a él, él quería que le cuente un cuento. Porque ella tenía, él tenía una familia. Tenía la hermana, el hermano, la papá, el papá y la mamá. Y eso no podían porque estaban ocupados. Y entonces se le ocurrió una idea, que era ir a los cuentos. Pero los personajes estaban muy ocupados también. Caperucita y el lobo. El lobo estaba soplando la casa de los cerditos y Caperucita estaba haciendo compra. Y se le ocurrió antes que le cuenten un cuento, que le cuenten había alguien. Y si lo quieren saber, léanlo y descubran quién le leyó. ¿Está? Chao.